Me toca grabar a mi papus No puedo dejar de correrme ¿Qué? No puedo dejar de correrme Creo que sea el español correcto Lastimosamente no sobrevivió ¡No voy a llevar tú! ¡No voy a arriesgar! En el bosque de los papus El dulce es el Abachito, abachito Pero avísame para grabarlo Buenas, perdimos a nuestra reportera Pero en contra No estoy grabando ¡Creo! ¡Da miedo, da miedo, da miedo! ¡Esto da miedo! ¡Caco, bello! El día de hoy vamos de exploración No, quería hacer esto La Eva tiene pulsar para hablar, creo Si no piensas ¡Ayuda! Tu cara ¿Cómo la ha hecho? ¿Con puntos? Punto O, sí Puede ser un Pac-Man Enojado también así Carita Pac-Man El mejor de grasa del mundo Es un Pac-Man con gorra, chat Soy ese ¡Ah, cierto! ¿Arroba? ¡Fony, arroba! ¡Carajo! Ahí está, ahí está Sí, sí ¡Un cerdo! Mira, un cerdo Es adorable, ¿no? Bueno No lo veo Dale, miren chicos El plan Uno Ir al antiguo mundo Dos Grabar algo que dé miedo Tres Subirlo a Scaritube Y cuatro Hacerse viral Abajo a la derecha Tenemos plata Días restantes Y vistas Tenemos que grabar videos Para hacer virales Ese es el objetivo del juego La cámara Tiene muy poca grabación, ¿ok? Ok, entonces Solo grabo a los monstruos, ¿no? No, puedes hacer intro Lo que quieras En realidad Para hacerte viral, pues, ¿no? ¡Oh! ¿Es cierto? ¿Con R? Con R lo volteas ¡Ay, qué bonita soy! ¿Cómo? A ver, foto, Mika Sí Vamos, vamos, vamos Acá vamos al planeta este raro ¿Nos suban todos? ¡Venga, Eva, ya! Muchísimas, muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! ¡Me están escuchando! Amigos, estamos aquí ¿Dónde estamos? Vamos a hacer una exploración urbana Una exploración urbana Exploración urbana, muchachos Dale, chicos Sean cuidado, ¿eh? Que acá ¡Uh! ¡Bajen, bajen! ¡Es la forma rápida de bajar! ¡Se tiró! ¡Hay escalera! ¡Aquí no! ¡No hay daño por caída, chicos! ¡Bajen! ¡A la mierda! ¡Estoy aquí! ¡Bajen! ¡No hay daño por caída! ¡Tiren! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Ay! ¡Pero la gente no usa escalera! ¡Ah! ¿No hay daño por caída? ¿Todo bien? ¡A la mierda, camarógrafo! En realidad, esto es un laberinto, ¿eh? No me he sigado mucho O sea, yo no soy el guía tampoco Sí, está muy tranquilo, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡Luxo! ¡Grábalo, grábalo! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡La quemó! ¡Aquí no! ¡Grábalo, grábalo! ¡Tú puedes, leona! ¡Oh, Dios mío! Mataron a Kino ¡Oh, no, chaval! ¡Dejen su like, muchachos! ¿Me vas a dejar? ¡Ay, gracias! ¿Dónde, mierda? ¡Ah, what! Me llevo por otro lado ¡Amigos, sobreviví! ¿Amigos? ¡Ay, mierda! Regresa la campana de buceo y haciendo ¡Aquí no nos puede revivir! ¡Se murió, se murió! ¡Paciente! ¿Qué fue eso? ¡Permiso! ¡Ay! ¡Me he revivido, muchachos! ¡He grabado! ¡He grabado! ¡Sí! ¡Lo grabé, lo grabé, lo grabé! ¡Vámonos, logros! ¡Para arriba, para arriba! Espero que sean lo suficientemente listos como para volver No, se me acabó la linterna ¡Ay! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Chicos! Nos estamos corriendo, muchachos Acabamos de ver algo muy horrible No puedo dejar de correrme ¿Qué? No puedo dejar de correrme No creo que sea el español correcto Hasta América lo sabe, cabrón ¿Dónde carajo estoy? ¿Por qué me llevó? Me raptó El tipo ese me raptó, eh Oigan, acá está... Acá está Kino ¿Aquí no está vivo? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Sigo vivo, cabrones! ¡Sigo vivo! ¡Déjez, Zola! ¡Es para este final, muchachos! ¡A la mierda! Oigan, el V2 se me llevó su guarido Estaba bien lejos Pues ya grabamos lo terrorífico Así que ya podemos irnos, eh Dale, sí Porque abajo a la izquierda Tenemos una barra de oxígeno Si llega a cero, nos morimos ¿Ya no tienes cinta? ¿Cuánta cinta te queda? Grabamos segundo y... ¡Muy bien, Zola! ¡Déjez, Zola! ¡Déjez, Zola! Ok, compaltan, muchachos Ah, se apagó Bueno Con falta, muchachos No, otra puta madre No le hicimos del... No, no, no Sí, otro fue cuando Lo encontramos aquí No fue Good Ending, muchachos Fue Good Ending Eh, hay que tornarse la cámara, eh Fue una puta película Hollywoodese Hay que tornarse la cámara Ahora hay que verlo Toca ver el video Pon la cámara acá, mira, ven Síganme Oigan, denme un segundo Quiero agradecer alertas Vayan, vayan Ahorita voy No, pero tú tienes la cámara, pendejo Sí, sí, pero... Ahorita voy, ahorita voy Pero, o sea, a mí Pero dame la cámara, ¿no? Ah, pero yo también quiero ver Mi grabación, yo también quiero ver Mi grabación No, la puedes repetir La puedes repetir No, no, no Quiero que la veamos todos juntos Todos juntos Ay, qué egoísta Qué egoísta, maldita sea Sí, tengo esta Mira, gracias por lo que Gracias por lo que Bueno, agradezcan sus alertas, chicas Yo hablaré con la pared A ver, a ver Esto, párate aquí Dale Q No, pero... Ahora se está procesando Y tenemos el disco Ahora agarren el disco Sí, ahora No hablemos Como si fuera un cine Como si fuera un cine Ajá, porque se escucha muy bajito Según Ok, ok, ok Sube el video ¿Están listos? ¿Están listos, muchachos? A ver, tu primer video, eh Sale ¿Están listos? ¿Están listos? Amigos, estamos aquí Ay, cabrón Amigos, estamos aquí En... ¿Dónde estamos? Tengo miedo Vamos a hacer una exploración urbana Una exploración urbana, sí Exploración urbana, muchachos Sobreviviremos Descúbralo Acabamos de mirar ¿Qué es lo que pasa? ¡A ver, hijo! 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 ¡Ay, criatura! A la mierda ¿Qué es lo que es? Mira, chica Ahí viene el polvo Acabamos de llegar a una zona ¡A la mierda! Hemos perdido a uno de los nuestros Se ha caído por ahí ¿Qué? ¿Estás vivo? ¡Estoy aquí! ¡Bajen! ¡No hay daño por caída! ¡Tienes que tener algo! ¡Estamos que...! ¡Eh! ¡Sos domaces X! ¡No tienes video! ¡Eh! ¡Amigos, acabamos de encontrar! ¡No! 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 ¡Aquino! ¡Aquino! ¡No! 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 ¡Se murió un paso! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Me permito! ¡Ay! ¡Ay! Oye, que esos son los putos bichos Nos estamos corriendo muchachos Acabamos de ver algo muy horrible No puedo dejar de correrme Vamos a ver si logramos escapar ¡No puedo dejar de... ¡Aquino! 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 ¡Oh! ¡Este se va vivo! ¡Me sigo vivo! ¡Dejen su like por este final muchachos! ¡Con falta mucho...! Ok Está bueno, está bueno Ahora lo siguiente que hay que hacer Nos han dado plata Tenemos 170 Pero hay que dormir primero Así que vamos arriba Hay que dormir Están durmiendo en T-Pose What the fuck Oye, no me duermo ¿Qué carajo? Tengo insomnio Ah, no hay que hablar No hay que hablar Es verdad Oh, es cierto Es cierto Había que quedarse callado What the fuck Menodía ¿Cómo se duermen? Agarren sus linternas Aquí, miren Síganme Aquí en esta pantallita Uy, what the fuck Esto, 5 dólares ¿Cómo? ¿Gestos? A los gestos ¿Qué quieres eso? Oh, llegó el pedido La mierda La mierda ¿Son un player? ¿Cómo llegan? Nice A ver, yo también quiero comprar algo Hola, hola Uno, dos Uno, dos Probando Se te escucha alto ¿Hay un clapper? Hola, hola, hola Uno, dos Uno, dos Uno, dos Parece micrófono de mercado Uy, si te pones cerca A la mierda La escuché re fuerte A la IVA Sí, sí, sí A la verga Fierro que atrebo de ya Fierro que atrebo de ya Amarillo, 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 plátano Amarillo, amarillo, plátano Amarillo, amarillo, plátano Amarillo, amarillo ¿Cuál es esto que es de fiestas? Popper ¿O iba a fiestas? ¿Cómo iba a ser de fiestas? No, güey Guau No, pero no lo actives No sabía que es popper Acá popper es Acá el popper es una droga Compré dos más No lo gasten Dale, Eva Agárralos Y ahora, Duxo Tú agarras el micro Y presentas el gameplay Y Meika Que diga acción Acción Y el Y los efectos Eva El popper Son unos estúpidos todos Evita eso Ok, muchachos Estamos aquí en un lugar Completamente oscuro No sabemos qué es lo que va a ocurrir Acompáñenos Acompáñenos Jorge Sígueme, sígueme Voy, voy, voy Vamos, vamos Por ahí no es Por ahí no es Por acá Jorge Jorge Bajen, bajen, chicos Dale, ¿quién quiere ser el que...? ¡Oh! ¡Mr. Beast! ¡Oh, láser! Miniatura Bien, muchachos Estamos aquí A punto de pasar por los láseres Acompáñenos Acompáñenos Bien de cerca, muchachos Cuidado, cuidado Que si le das Y te mueres de verdad Acción ¿Cómo me agacho? Yo no sé cómo agacharme Acción Nadie graba ¿Qué quieres que grabe? Nadie graba Nadie acción Nadie graba ¿Qué quieres que grabe? No te quejas nomás Atrás Atrás Ahí, atrás Acérquese, acérquese Ahí, ahí, ahí Ok, muchachos Vamos a observar Si es que hay algún bicho por acá Dicen que hay algún por ahí Vamos a ver No lo ve ¿Estás loco? ¿Qué carajo? Estás loco, huevón No hay nada Corte, corte No estoy loco No estoy loco Oye, no lo ve Me mató Me mató Me mató ¿Aquiro? ¿Aquiro? ¿Qué era verdad? Tira la cara Tira la cámara Corte ¿Qué era yo? No hay nada ¿Aquiro? ¿Aquiro? ¿Cómo? ¿Aquiro? Tira la cámara No, what the fuck La cámara ¡Ay, la bicho! ¡Ay, la bicho! Muchachos ¡Al cámara! Mira, 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 mira ¿Dónde está la cámara? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Hue puta! Ahí está la cámara Ahí está la cámara Agárrenla, agárrenla Yo me sacrifico Te recordaremos, Eva Partiz ¡Ay, hue puta! ¡Atena, atena, atena! ¡La puta madre! ¡Hay otro bicho acá! ¡Espera, espera! ¡Hay otro acá! ¡Hay otro acá! ¡Espera, espera! ¡Ey! ¡Espántenlo! Lo siento Tengo que irme ¡Pero espántenlo! ¡Toxi! ¡No, hay muchos! ¡Hay muchos! Oh no, oh no ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Amarillo! ¿Dónde está, Evoce? Ya tranquilos Mi cerebro no te me falla Soy muy buena para así Ah, Eva, ¿te moriste? ¡A la mierda! No, sí, no sé si me escuchan, eh Sí, te escucho ya nomás ¡Ay, qué susto me dio un médico! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Acción! ¡Ay, pero no me pegué tanto! Cuando nos morimos Lo escuchamos más alto Así que sí recomiendo Bajar un poquito el volumen Ok, gracias Con A y D Se puede despequear a Duxo Si quieren verlo ¡Ya vuelve a casa! Papu, vete Papu Que se vaya Ah, no me puedo ir solo sin ellos Ah, cierra la puerta, dice Ah, soy un estúpido Si puedo Volvimos Hola, imbécil ¿Por qué nos abandonas? ¿Estabas vivo? No, no, no Hola, imbécil Ah, la mierda ¿Tú estabas viva? No Se te atoró la mano Mi mano Tengo el video, muchachos Lo voy a vender Quiero ver el video Dale, siéntese, siéntese Siéntese, niños Por favor Con el director de cine Aquí no, claramente Y cuando Cuando nos fumamos el popper Acción Bienvenidos, muchachos A un nuevo gameplay El día de hoy Vamos a Ir a la exploración Vamos a Ver si es que lo vamos a vivir Amarillo Deja su like Amarillo Y los efectos Acción ¿Cuál es el efecto? El popper Son unos estúpidos todos Vale Acción Ok, muchachos Estamos aquí En un lugar Completamente oscuro No sabemos Qué es lo que va a ocurrir Acompáñenos Acompáñenos Jorge, sígueme Sígueme Bajo, ¿no? Bajen, bajen, chicos Grabando Acción Acción ¿Dónde está? ¿Y el reporte? Acción Acción Ok, muchachos Estamos aquí A punto de pasar por los láseres Acompáñenos Acompáñenos Bien de cerca, muchachos Siganos Acción Aquí, aquí Hagamos Un caño, casi Acción No, nada Atrás Hay un bicho ahí, atrás Acérquese, acérquese Ahí, ahí, ahí Ok, muchachos Vamos a observar Si es que hay algún bicho por acá Dicen que hay algo por aquí Vamos a ver Ya no punto nada ¿Estoy loco? ¿Qué carajo? ¿Qué daño? ¿Qué? ¿A verga? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Tira la cámara Tira la cámara Tira la cámara No, what the fuck Muchachos Hermano, ¿cómo es el video? A la mía El video quedó muy bueno Mira, dice Pienso que aquí no murió Nos dio 1800 visitas Nos faltan 100 visitas Y ganamos Adiós, pendejos Amén Oye, alguien Oigan, tengo insomnio ¿Qué pasó? Es que la Eva está de pie Eva Sí, 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 sí ¿Eva? Ya llegó ¿Este cómo le evitó? ¿Este cómo le evitó? Sí, sí Muy bueno Ahí dejó la cámara Para quien quiera Make a Eva Les toca Sound player ¿Qué es eso? Ok, el boom mic está piola Y el sound player hay que probarlo también ¿Cómo no hay un sonido gracioso? Todo esto ¿Hay más sonidos? ¿Hay más sonidos? No, solo esto ¿De verdad sonidos? Eso puede confiar ¡Oh! Uy, un stream deck chiquito Uy, eso está bien chévere Oigan, acá está un mic, ¿eh? Escúchalo, escúchalo Eva, grábame, grábame Muchas gracias, internautas Por todas las visitas ¡Vamos! ¿Cómo se usa? ¡Vamos! Gracias a sus donaciones Podemos tener un equipo Más grande Ya dejé de grabar, dejé de grabar One, two, three Eh, ya Buenos días, querido Perú Estamos aquí en un lugar abandonado Vamos a ver Dicen que hay reportes de cosas paranormales Vamos a comprobarlo ¡Sígame, sígame! Vamos, vamos Ah, esto para último Victory, para último A la mierda A la mierda ¿Qué fue? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, what the fuck! ¡Grábalo, grábalo! ¡Espera, ya tiene la cámara! ¡Grábalo, grábalo! ¡Estoy aquí en... ¡Hola! Spok2b, R1... ¿Qué es esto? Un captcha Hay un nariz Tenemos... ¡Hay que restaurar el captcha! ¡No! ¡N! ¡N! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡H! 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 ¡No! ¡H! 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 Creo que seguía grabando, eh! Queridos televidentes, acaba de morir nuestra camarógrafa, lastimosamente no sobrevivió ¡H! 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 Ok, eso sí da miedo, like, like y parte 2, like y parte 2, ¡sueveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve ¡Lo está matando! ¡Lo está matando! ¡Ahora tocó yo! ¡Corre! ¡Venca! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Ok, llegamos a matar el enemigo. ¡Ahí estás! ¡Ahora sí vamos arriba! Hay que dar esto. ¡Victory! Ahí está. Este está bueno. Parece que cuando lleguemos a la nave. Está bien. ¡Cuándo la despedida! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Pero por qué me sirve! ¡Abrime! ¡Abríame! Tranquila, tranquila. Era una bromita. ¡Ah! ¿Sí se molieron? ¿No o no? Eva, sí. Duxo, no sé. Sí se molieron ambos. Ok, nice. Factura del hospital de Eva Paris y de Duxo. Nice. Han arreglado el audio y ahora se escucha bien el volumen. ¡Ah, mira! ¡Se pueden sentar! ¿Cómo te sentaste? ¿Qué tal? ¿Dónde te sentaste, Lu? ¿Dónde te sentaste, Marika? ¿Cuánto más doles también todo? ¡Le clic, dale clic! ¡No, no, ya no, ya no! Estoy grabando. Muchas gracias, internauta, por todas las visitas. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! Gracias a sus internacionales que vamos a tener en equipo. ¡Esa se me dio! ¡Buenos días, querido Perú! Estamos aquí en un lugar abandonado. Vamos a ver. Dicen que hay reportes de cosas paranormales. Vamos a comprobarlo Síganme, síganme Hola Hey, amigos, amigos Amigos, a mí Estoy grabando, estoy aquí en Hola Dos Bien tranquila Uno ¿Qué pasó? Queridos televidentes, acaba de morir Nuestra camarógrafa, lastimosamente No sobrevivió Continuemos Ok, eso ha sido el miedo Like, like y parte dos Sigue grabando, Pablo Pablo ¿Te mataron? ¡Lo está matando! ¡Lo está matando! Oye, nunca he pasado un día Creo que es la primera vez que gano en este juego Oigan Dime Nada ¿Qué pasó? Si no me dicen, no duermo Ahí sí me dormí Nada Ahí sí me dormí No, ya he despertado ¿Cómo que dos días? ¿45 mil visitas? No Pero tenemos plata, eh Podemos Soy camarógrafa Camarógrafa ¿Pueden pedir más cosas? Camarógrafa El micrófono está bueno, eh Ah, sí, con el sombra Es verdad Desfrivilador para revivir Chicos, 45 mil vistas está difícil, eh Se puede, se puede Tú tomas Oye, ¿dónde se agarraba la linterna? Aquí, Nin Tú tomas Eh Ah Tomo, ¿qué tomo? Eh, tú serás camarógrafo Ah, sí, sí, yo Yo la cámara, sí, sí, sí Vale, está bien ¿Quieres ser tú, Meika? ¿Quieres ser tú? Eh, quiero intentar Ok, toma, toma, toma Está muy bueno el micrófono Si lo acercas a la boca O sea, si lo acercas a alguien Se le escucha más fuerte a esa persona Ese es un micrófono Con el click se graba, ¿no? Oh, qué go 3, 2, 1 Hola, gente Aquí estoy con mis amigos ¿Cómo están mis muchachos? Le doy vuelta Hola, gente Saluden Hola, papos Hola, papos Bienvenidos a este nuevo comercial Esta vez vamos a ir a una exploración urbana En cómo me mira Eva Duxo Y Meika Vamos Vamos Muy bien, vamos Vamos Muy geniales Si no se se viral Me mato Uy, Eva, no subo ¿Qué hace? Anda disociando la tía Ven La tía La tía Dale Dale, ¿dónde es la entrada? Uy, este mapa es nuevo, eh Dale, aquí, aquí, aquí Me gusta, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Esa la puerta Vamos al sitio Vamos a buscar A los bichos malos Es lo único que puedo decir Me dio pena Me dio pena Me dio pena, gente ¿Qué es lo único? ¿Quién sigue? Nice Ahora Eva, te toca Tírate ¿Qué es lo único? ¿La bola? ¿La bola? ¿La bola? No, no, no ¿Está viva? Acá hay camino Acá hay camino Acá sí hay camino La botiqueta es verdad Ah, por acá podemos salir Nice Oigan, no, no es por alertarlos Pero acá viral no sale nada, eh Ocupamos algo que dé miedo Ocupamos una muerte trágica Hola Chicos Oh, oh, creo que nos dejaron Están, están en el fondo Por acá, por acá, por acá Cuidado, cuidado, cuidado Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay No, espérate, tengo el, tengo la risa Ok, espérate, ok Hay que volver a casa Hay que volver a casa Es verdad, ya lo tienes Sí, pero ahora, ¿cómo subimos? Ay, no, acá podemos bajar De nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos mal? Pues volver Ay 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 Ay, qué badicia Estoy explotando. ¿Hola? Ah, es un efecto de sonido, ¿no, pendejo? ¿Te crees gracioso? No me estoy riendo, ¿eh? De tu bromita. ¿Aquí no? No va a salir vivo de ahí, ¿eh? Ya, no creo. No, si grabé contenido, God. Se será a los media. No, si te confiero. Ya no se podrá encontrar nunca más. No, volvió donde estábamos, ¿sabes? Votemos para que la nave se vaya. Votemos por otro team, votemos por otro team. F1. ¿Con F1? No, no. Ay, yo le he dando clic. No, es que en F1 es para votar en Lefordet. Amigos. Me estoy quedando sin oxígeno. No, se va a morir por el oxígeno. Me estoy quedando sin oxígeno. En el bosque de los papus, el duxoso eterno. Oye, Lassi. Lassi, Lassi, Lassi. Lassi, Lassi, ojo. ¿Llegó? Uy, esta gonorrea, que God. Llegó. ¡No! Eso fue cine, ¿eh? Ay, no puede ser. F1.5 cine. Eso sí fue cine. Mira, si lo perdimos, cosas mejor nos vendrán. ¡Tenemos una pantalla verde! ¿Y esto? Oh, esto está genial. Esto es nuevo. Esto no estaba ayer. Hay un montón de imágenes. Qué locura. ¿Se puede poner la imagen? No, creo que no. Solo las que están. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Esto es nuevo del juego también. ¡Oh! Es verdad. Si parece... ¡No! La renaldo, toma. ¡Ay! 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 ¡Ay, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Muy bonito. Hola, papas de YouTube. El día de hoy vamos a hacer una exploración urbana de cuentos estúpidos de aquí. Saluda, saluda. Yo soy el estúpido. ¡Hola! 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 ¡Veremos qué pasa! ¡Hola! ¡Hola! Yo cargaré, yo cargaré. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Papu, despierta! ¡Vámonos! ¡Papu! ¿Y el Papu? Si te tiras, ¿te morirás? A ver, prueba tú. ¿Pero qué va? ¡Pero avísame para grabarlo! ¡Avísame, no! ¿Se murió? Creo que sí, se murió. ¿Quién se tiró? Creo que volvió. Dale, Duxo. Toma. Te dejo la cámara. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es muy trágico! ¡Muchachos, dejen su like, por favor! ¡Dejen su like! ¡Compartan! ¡Déjenle like al video! ¡Estoy sacrificando mi vida! Oye, pero esto no da miedo, dice. Esto no da miedo, esto no da miedo. Yo si me muero. Vamos a por algo que sí de miedo. Plan B, plan B. Quítenle el caparanzón. ¡Cómo la señora no va a dar miedo! ¡Se me mató! ¡No me mató de verdad! Muchas gracias. ¿Qué carajo? ¡Ay, fue puta! ¡Tírate, mierda! Ocupamos buscar algo que de miedo, Eva. Vamos, vamos, vamos. Ok, tú primero, va. Yo tengo la cámara. Soy más valioso. Bueno. Llévatelos eso. Muy bien, muy bien. Me abandonó el caba. ¡Ay! Eso sí de la miedo. Ay, no. Están todos muertos, men. ¡Eso sí da miedo! ¡Dejen su like, muchachos! ¡Y llamen a Dios! No sé si lograré sobrevivir, muchachos. Pero si sobrevivo. ¿Cómo mierda que no da miedo esa cosa? ¡Es un monstruo! ¡Maldita sea! Cada vez el contenido es más difícil hoy en día. Chat, ¿me sigue saliendo? Graba algo que de miedo. A dormir. No, no. A dormir no, Eva. Vamos a ver vídeo. A dormir no, Eva. Vamos a ver. Este vídeo tiene que ser un éxito, ¿eh? Para compensar lo de ayer, que fue un fracaso. 45K, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Hola, papos de YouTube. El día de hoy vamos a hacer una exploración urbana con estos estúpidos. De aquí. ¿Saluda? ¡Hola! ¡El estúpido! ¡Hola! 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 ¡Veremos qué pasa! ¡Hola! 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 ¡Crabarlo, avísamelo! ¡Uñó! ¡Era de... no se me haya visto en este vídeo! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a una aventura más. Estamos aquí a punto de ingresar a este lugar. Vamos a ver... Esa es la que podemos encontrar. ¡Deja su like! ¿Qué onda? ¡Muébalo! 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 ¡No loOOOOOOOOOO! ¡Muébalo! 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 ¡No! ¡Muébalo! ¡Rese por él! ¡Se lo han llevado! ¡Oh, Dios mío! ¡Muébalo! ¡Sigue su live, muchachos! ¡Y llamen adiós! Acá, rando el live. Pero se sobrevive. ¿Cómo mierda que no da miedo esa cosa? ¡Es un monstruo! Amigos, lastimosamente, he quedado solamente yo. Tenemos cuatro. Y ahora, estos bichos, se los llevaron. ¡Oh, nice! 30 mil vistas, ¿eh? ¡30 mil! No está mal, no está mal. No es buen video. Pero no sirve. ¿Vieron cómo aumentó las vistas cuando me morí? De nada, ¿eh? ¡Ay, mierda! Ahora sí tenemos plata para... Voy a cambiar de cara, voy a cambiar de cara. ¡No necesitas más, por favor! ¡Ay! ¡Está piola! Parezco triste. ¡Qué raro que tú tengas esa cara! Mira, aquí me lo dice, el cara de arroba me dice. ¡Eh, esto es cerdo! Voy a pedir cosas, voy a pedir cosas. ¿Ya están? Soy uno. ¿Quién eres tú? Eres U. Eres U. Eres U. Y ella es uno, y yo soy UU. Y... ¡Ah, la mierda! UU. ¡Más arroba me! Llevo haciendo mi correo cuando tenía 10 años. Agarren la cámara que está en el suelo. ¡Oh! Me gusta. Ay, necesitamos el... ¿Cómo se llama? Stream, team, deck. Lo puedes comprar, ¿eh? Lo puedes comprar. Anda, compras. A ver, iré a ver. Creo que 120. No se alcanza. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Eh... ¿Qué? ¿Viste eso? Lo practiqué. A ver, busca el de Breaking News. Busca el de Breaking News. No, no, ese no. Tiene que ser el de noticias. Ahí está, ahí está. Dale, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Dale, dale. Vamos a esperar a que le pare. Dale, Duxo. ¿Listo? Estamos listos. Tres, dos, uno. Acción. ¡Oh! ¡Buenos días, televidentes! El día de hoy vamos a ir a una exploración urbana muy épica. Dejen su like. ¡Vámonos! Buen video, buen video, buen video. ¡Vamos! Toma, Eva, el popper, el popper. Creo que aún no estás... ¡Pupper, hijo de puta! Espero que no estés usado, ¿sí? Ok. Opa, hay comida. ¡Ojo! ¡Esa! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, México! ¡Ese, ese! Me siento, me siento. Tres, dos, uno. ¡Acción! Y se preguntarán, ¿qué hacemos hoy aquí? Pues estamos en búsqueda de monstruos. Cosas que nunca han visto. Que te dejarán pesadillas. Pero vamos a adentrarnos más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nice! No veo nada interesante. ¿Qué es eso? Chicos, recuerden. Si morimos, lleven la cámara. Es lo más importante. Hay que volver, supongo. Oye, pues... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Ay, no! ¡No! 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 Uy, ¿qué veca? ¿Diablo? ¡Ay, me caí! ¿Otros? ¡Reportero! ¿Qué? ¿Hola? ¡Chicos, dejaron al reportero! ¿Chicos? ¡No! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Chicos! ¡Maldita sea! ¿Y la cámara? ¡No, y los medios de puta madre! ¡Perdimos! ¡No! ¡La mierda! ¡La cámara! ¡Maldita sea! ¡Sal de aquí! ¡No tú puedes! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¡Médica! ¡Duxo! ¡Eva! ¡Estamos muertos! ¡No! ¿Qué grabación es eso, no? ¡No, ya no queda filme! ¡Vamos! ¡Líbrate, líbrate, líbrate, líbrate! ¡Líbrate, líbrate! ¡Imbécil! ¡No vaya a morir! ¡Ni un puto monstruo! ¡Líbrate, líbrate, líbrate, líbrate! ¡Líbrate, líbrate! ¡Líbrate! ¡Líbrate! ¡Maldita! ¡Maldita! A ver, ¿cómo le decimos? La mupaste. quien quiere o nadie no la grabación eventualmente dejaste de hacer vídeos nunca encontraste nada más que quisiera hacer con tu vida de la nada te diste cuenta que sólo fue un mal sueño no mi cámara esa cámara guarda muchos recuerdos cómo se murieron todos y bueno no no quiere saberlo la verdad ni un puto monstruo había explotado no estoy de cuenta de que había un hueco negro pero la cámara estaba arriba como lo haces eso que igual ya sabemos ya las técnicas secretas ya se vaya se va es que si estoy muy mareada me marea mucho este juego ya me quiero vomitar ay no no pobrecita es vací no no puede uno más o ya te retiras uno más uno más es el vómito dice no 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 es que yo me forzó desde el inicio desde el inicio estoy mareada gracias por invitar está bueno está bueno y si comenzamos con una sí 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 con la cámara está la aquí 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 párate tú y yo cambio las yo cambio las esto como si fueras un edit me avisan me avisan 3 2 1 ya minna atashi no chame de yókoso yo va y no tomo de chito y su ni hora que me surió toma adelante exactamente lo que acabas de decir vamos a ver qué es lo que pasa ahora sólo somos tres lastimosamente vamos a ir de exploración urbana a y vamos como que no sabes si tú no hablas japonés 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 Hay que ahorrar bien, 35% vale ¿Cómo que bien? Aún no grabamos nadie, mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, 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 si me chocan con eso suena ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Me carámalo! ¡A lo pecho! ¡Da miedo, da miedo, da miedo! ¡Esto da miedo! ¡Ah! ¡Kobai, yo! ¿Se fue? Ok ¡Gravame! ¡Ya me sacrifico! ¡Ya me sacrifico! ¡Miren, miren esto! ¡Chicos, miren esto! ¡Ya va, Kobai! ¡Mate! ¡Oh! ¿Eh? ¿Toco? ¿Qué coña está? ¡Ah! ¡Se quedó buggeado acá! ¡Mira! ¡Se quedó atrapado! ¡Estúpido! ¡Mira, se golpea solo! ¡Ah, bien, cuidado! ¡Se quedó atrapado! ¡No! Ok, ok Chicos, chicos, chicos ¡Regresaron la campana! ¡Y me querían ser un vestido! ¡Vamos! Ok ¡Oh! ¡Se rompió, se rompió! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Duxo! ¡Duxo, venga! ¡No, vamos aquí, no! ¡Hay que dejarlo! ¡Vamos, vamos! ¡No podemos grabar! ¿Estás segura que por acá le ha salido? ¡Ah, mira, sí! ¡Oh, oh! Por aquí, por aquí, por aquí Yo me acuerdo Aquí hice mi backflip ¿Se acordaba dónde hacía backflip? ¿Qué significa? ¡Ándate! 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 ¡No, ándate! ¿Algo así? ¡Ándate! ¡Ajá! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo? Es como una pregunta ¡Ándate! ¡Ah, sí! ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Cómo? Cada vez más cerca del japonés, ¿has visto? ¿Cómo? ¡No! ¡Aquí era! ¡Ándate! 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 Suena igual Hay muchas palabras que son similares ¿Qué es la pronunciación? Puede ser ¿Mira cero de la factura de Duxo? ¡Nice! Dale, mira, amiga Vienes acá Y aquí con la cámara le das Q ¡Ok! ¡Nice! Ahora va a salir el video ¡Bienvenido! Te agarré una araña, ¿eh? ¡Hagarré un video raro! ¡Sí! De la nada Va a salir un video muy raro, de verdad ¡Miedo! ¡Dios! ¡Cállate, pendeja de mierda! Ok, me callo ¿Qué le pasa? ¡Toma! ¡Adelante! Eh, exactamente lo que acabas de decir Eh, vamos a ver qué es lo que pasa Ahora solo somos tres Lastimosamente Vamos a ir de exploración urbana Soy lenguaje de señas ¿Dózo? Lenguaje de señas Dale ¡Va! 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 No te mames! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Va! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Vete! ¡Ayuda! 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 ¡Dada miedo! ¡Dada miedo! ¡Esto da miedo! ¡Caco! ¡Ello! ¡Esto, chicos! ¡Miren esto! ¡Es algo muy bonito! ¡Mate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dopo! ¡E! Está bien, está bien Vayan por la cámara Y yo me levanto de la cama Si lo graban eso Ajá, sí, sí, sí No, 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 pero mañana Ahorita no puedes ya Se iba bien rápido Ok, ok, ya tengo la cámara, eh No te levantes todavía, espérate Voy a buscar un buen ángulo Ok, 3, 2, 1, acción Buenos días, internautas El día de hoy vamos de exploración No, quería hacer esto, todavía Es que no me salió Ya, bueno Otra vez, otra vez, toma Ahí nomás Ya, ahora sí Corta, ahora Quiero ver eso Toma, Mika, tú el este Ok, ok Cuando diga acción Tú le das clic Y después vas a empezar A pasar escenario rápido Ok, acá está Ya tengo micro 3, 2, 1 Acción El día de hoy Vamos a visitar Diferentes Lares Para encontrar El mejor contenido Para ustedes Así que suscríbanse Y denle like Vámonos Vámonos Hermano, te demoraste De dejar de grabar Te demoraste De dejar de grabar No No se preocupe, muchachos No se preocupe, hermano Era para que le des Ah, qué maldita Se va a quedar como un estúpido Ahora sí, ahora sí, ahora sí Acción Ahora acá también acción Si me ocurre algo Ok 3, 2, 1 Acción Lugares como este Se encuentran a medida Que avanzamos en el viaje Sigan viendo Sigan viendo Te demoraste en darle Te demoraste en darle Ah Hoy no usé el micro Por la pura domingo Por acá va a haber un micro Sí, por acá va a haber uno ya ¿Cómo no va a haber nada? What the fuck Oh Un bot, un bot Ya graba, graba, graba Sí Dale Es una torreta Es una torreta Le quería hacer No, 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 vámonos No, 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 vámonos 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 Pensé que podíamos entrevistarlo Creo que no es amigable Ahí viene, ahí viene Ahí viene Hay otro bicho acá Se murió Mika What? ¿Lo comió? Ya Buenas Perdimos a nuestra reportera Pero en contra Perdimos a nuestra reportera Pero en contra Dejen su like Compartan Que no pierda esa grabación Amiga sigue viva ¿Qué? ¿Todos están muertos? He visto a mis amigos morir La Amiga que seguía acá ¿Qué pasa aquí? Oh Aquí vamos a ver ¡La cámara! La posamos ¡Cuidado! La merda De la chica del BTS ¿Veika? ¿Veika? Voy de regreso a casa Uy, la va a dejar creo Se dejó como un perrito ¿Veika seguía viva? No está bien Yo pensé que había escuchado Su grito Pero no estaba seguro Si eso no se viraliza Ya No sé Me desnudo Algo así Ya sé Ya sé Es una audiencia A lo mejor Muy difícil Buenos días Internautas El día de hoy Vamos de exploración El día de hoy Vamos a visitar Diferentes Lares Para encontrar El mejor contenido Para ustedes Así que suscríbanse Y denle like ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mugares como este Se encuentran A medida que avanzamos En el viaje ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Graba, graba, graba! Sí ¡Aquí hay! ¡Dale! ¡Es una torreta! ¡Es una torreta! ¡Le quería hacer! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pensé que podíamos Entrevistarlo Creo que no es amigable ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Hay otro bicho acá! Buenas Perdimos a nuestra reportera Pero encontré ¿Cómo se moría? ¡Crees like! ¡Compartan! Creo que estoy solo Veo la nave de regreso Pero no sé si la lograré He visto a mis amigos morir Espero que este video Llegué a ustedes Amigos míos Espero sobrevivir Ok, amigos Acabo de llegar Aquí está la nave Voy de regreso a casa Muy bueno Muy bueno Muy buen video Ese lo va a guardar Ese estuvo bueno ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Nice! Se ve genial ¡Sí! ¡Nice! Lo recontrapasamos un sublog ¡Buenos días, internautas! El día de hoy vamos de exploración Sainte está muy buena ¡Aquí se escucha hasta acá! El día de hoy vamos a visitar diferentes lares Para encontrar el mejor contenido para ustedes Así que suscríbanse y denle like Lo escucho hasta acá, eso ¿Aquí no me escuchas? Acá sí, acá sí Ah, mira, sí se escucha Bueno, Meika, ¿te vas? Sí, me voy Muchas gracias, chicos Gracias por invitarme aquí, Nin Fue un gusto, Duxo Dale, Meika Buenas noches Hay que decirle a Nati y Zorin A ver si quieren Oye, ya te aburriste No, sí, déjalo Está bueno ¿Y si te cabes el color? Aquí no, Zorin Porque se lo usan a Dios Sí, es lo que estaba diciendo Aquí no ponte naranja Ah, que aquí no se ponga naranja Ponte naranja, ponte naranja Esa es mi cara cuando veo videos de Zorin Dale, Zorin Haz tu intro Super family friendly Hola, amiguitos Así, ¿ok? Hola, amiguitos Bienvenidos a un nuevo videíto Estamos aquí con mis amigos ¡Yay! Salten, salten, salten Vamos, vamos A explorar, muchachos A explorar Ya, ya, ya Dejé grabar Tranquilos, yo seré un buen camarógrafo Ya, family friendly Family friendly Hay que decir rayos Recórcholes Así caracoles ¡A explorar! Me quiero decir Santa Vaca Como los videos de Mr. Luis Holy cow, holy cow No, no No diga Santa Vaca Porque aquí no se va a poner No, no No, ya empezó Al día de hoy Venimos aquí A un bar con Jimmy ¿Qué? Es que así habla Carl Carl, ahora sí ¡Adiós! 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 Escucha, graba esto a la de tres ¡Una, dos, tres! ¡Ok, niños! Vamos a pasarse a un reloz ¡Se murió! ¡Se mató! ¿Por qué se destruyó? ¿Duxo, cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¡Oh, demonios! ¿Estoy agachado? No me veo Sí, 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 estás agachado Sí, estoy agachado ¡Santa vaca! ¡Oye, se murió en la palada! ¡No! ¡Santa vaca! Repite, repite eso ¡Oh, Santa vaca! ¡Dios mío! ¡Oye, los invitaste! ¡Ya se murieron los invitados! Ya sé, ya sé Oye, este video está bueno, ¿eh? Tú confía en mí La grabación no es todo Bueno, saludo ¡Esponeó algo acá! ¡Te dije, te dije! ¡Dale, dale! Sí, sí, esponeó algo Entra ahí y di ¡Hola, amigos! Así Hola, amiguito ¿Podemos hacer amigos? ¡Eres amiga! ¡Corre! ¡Salvo la grabación! ¡Me llamó a mí! ¡Me llamó a mí! ¡Duxo, salva la cámara! ¡No, la cámara, la cámara! ¡Salva la cámara! ¡Ahí la dejé, ahí la dejé! ¡Tírala! ¡Tírala la cámara! ¡¿Dónde está la cámara?! ¡Santa vaca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Estás vivo! ¡No! ¡Lo sacó volando también! ¡Ah! ¡Se volvió! ¡Ahora, a los dos se los echó! ¡Y la cámara, culeros! ¡Les dije que no, Kevin! ¡No había que entrar tanto! ¡La podemos recuperar, eh! ¡La podemos recuperar! ¡Estamos en el mismo día! ¡Dialgo racista para las visitas! ¡Dialgo racista! ¡Dialgo racista! ¡Te reto! ¡La gente es pobre por... ¡Por qué! ¡Ey! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Lo dijo, lo dijo, lo dijo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Muy decepcionado! ¡Mira, mira! ¡Qué come! ¡La balanza no tan mal! ¡Qué carajo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Oye, estás grabando mucho, Zorin, ¿eh? ¡Reportero! ¡No estoy grabando! ¡No, no, no, no! ¡Culeros! ¡Vámonos! ¡El reportero! ¡El reportero! ¡¿Qué le pasa a todos? ¡Sigo viendo, viendo, viendo! ¡Me importa! ¡Mierda! ¡Grita más, grita más! ¡Grita más, grita! ¡Grita más, culeros! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Oye, ¿se murió? Bueno, a ver si llegas, ¿eh? ¡Oye, se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡Ah, sí, ahí! ¡No, no se murió! ¡Chicos! ¡Natalán, suele ir! ¿Cómo salgo? Espérate, si cerramos y nos vamos, él se va a ir. Si cerramos y nos vamos, se va. Él está adentro, mira. ¡Chicos! Técnicamente está adentro, ¿no? ¡Natalán! ¡Natalán! ¡Les dije, les dije! Técnicamente estaba adentro. ¿Reportero de la BBC? Hubiera sido buena miniatura. Hay que rescatar la cámara, ¿eh? Que perdimos. Suelen y Nat, graben. Y yo y Duque subimos por la cámara que perdimos, ¿no? Que debería estar acá al lado. Hay que separarnos. Hay que separarnos por encontrar la cámara. No, no, no. Por acá no es. ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡El reportero de la BBC! ¡No debí estudiar! ¡No debí estudiar reportería! ¡Medio río! ¡Chicos! ¡Sigan viendo! ¡Me van a mandar a matar! ¡Me van a mandar a callar, chicos! Repostería estudió el... Oye, ¿y aquí no? No, imposible recuperar la cámara, ¿eh? ¡Hola! ¿Te encontraste la cámara? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me jodas! Me sacaste el peor... ¡Están gritando! ¿No los escuchas? El peor susto de mi vida Me sacó ese bicho de mierda Aquí la salida, sí, vengan Creo que no Se perdió la cámara anterior, ¿eh? Pi, pi, pi F ¿Y Duxo? F, bebé ¿Duxo sigue vivo? Duxo sigue vivo Está que se mueve, miren Duxo está vivo Duxo está vivo Está que se mueve Así que está vivo Final feliz, sobrevivimos Está hasta la chingada, ¿eh? ¿No viene? Sí, yo diría que lo dejemos Se va alejando cada vez más Que son 20 dólares Aquí va nuestro video Subido a... Es carito, güey ¿Estás saltando? ¿Qué te pasó, Duxo? Los bitcoins Ahí tengo los bitcoins A ver los bitcoins ¡Eh, eh, eh! ¡El reportero! ¿Qué le pasó al reportero? ¡El reportero! ¡El reportero! ¡El reportero! ¡Grita más! ¡Grita más! ¡Grita más! ¡Grita más! ¡Grita el nuevo culeros! Ahí está, ahí está Estamos en vivo ¡Reportero, no vive, sí! ¡Eh, eh! Es una nueva... ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Reportero! ¿Qué es eso, reportero? ¿Qué es eso? ¡Me vale verga lo que sea! ¡Corre! ¡Reportero! ¡No! ¡Reportero de la BBC! ¡Ayúdame! ¡El reportero de la BBC! ¡No! ¡No debí estudiar reportería! ¡No debí estudiar reportería! ¡Lo silenciaron! ¡Chicos! 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 ¡Carajo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame a mí también, por favor! ¡Uy! ¡Corro! ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Síganme! Perdidas, perdidas, estamos perdidas Ayúdenos, somos dos chicas kawaiis Perdidas ¡No! ¡Apariencia, apariencia! ¡Ah! ¡Natalán! ¡Natalán! ¡Un señor nos está persiguiendo! ¡Ah! Como pueden ver, ese señor es agresivo ¡Nos sigue persiguiendo! ¡Creo! ¡Creo que no lo vamos a robar! ¡Final feo! ¡Qué raro! ¡Bien! ¡Oye! ¡1900! Oye, Suari, que baje su micrófono Se escucha re fuerte, hermano ¿Cómo le bajo? ¿Cómo le bajo? Me toca grabar a mí, papus. ¿Qué era abrachito? Este es mi único gesto. ¿Qué era abrachito? ¿Qué era abrachito? ¿Qué pasó? Amigo, te iba a comer la pija. ¿Cómo es el abrachito? Oigan, ocupo que se peleen para el video. Ocupo que se peleen para el video. Abachito, abachito. Ocupo que se peleen para el video. Salien, dile una verdad a Natalán. Tu papá se fue por tu culpa. Pues... Verga. Sí se pasó, güey. Sí se pasó. Otra verdad, otra verdad. Yo voy, yo voy. Se metió con mi papá. Yo me voy a mantener con su mamá, ¿vale? A ver. No, no, no. Ahí va. Karin, tu mamá es tan vieja, pero tan vieja que la leche le sale en polvo. ¿Cómo es? ¿Quieres una de esas? A ver, a ver, a ver. Tú naciste tan feo que tu mamá me despecho de la espalda. Este... Tú naciste tan feo que cuando naciste el doctor no sabía si era un mojón o era bebé. Pues tú. Tú a ti te daban leche paterna en vez de materna, de bebé. Pues saliste así. Tú mamaste de tu papá también, ¿qué te haces? Ven aquí, ven. ¿Cómo se pelea? No se puede pelear, cabrón. Pues ya, vente, ni modo, así. Ya, ni modo. Los porteros de la BBC nos mandaron a esta alcantarilla a investigar los hechos acontecidos. Eh, no funcionó. De una menor de edad. ¿Ah? ¿Qué? ¿Esto no se romperá? Sí, no. A ver, salte, salte, salte. Yo creo que se rompe, eh. Tiene toda la pinta. Salte, 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 salte todo. Muchachos. Uno, dos. Las fluides están por acá y no me hacen caso. Llevo diciendo que es media hora que la fluida está por acá. Ah, sí. ¿Dónde? Ay, qué susto. No, 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 no. Uy, 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 uy. Muchachos. ¿Y el camarón grabó? Acá estoy. ¿Permiso? ¿Y por aquí? 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 Venga, venga, venga. Yo recuerdo esto. Yo recuerdo. Por acá. Por otro lado. Viene, viene, ahí está el robot. El oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. ¡GRABA! 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 ¡No, mamón! Había un terror. ¡Qué mamada, mi amor! ¡Hala mierda! Nos encerraron bien feo, ¿eh? Otro video para los media. Este día promete. ¿Ya salió un bicho? ¿Ya salió un bicho? Pero así, exagerado. Ese bicho sale... Ese bicho no da vistas, ¿eh? Yo se lo digo. ¡Deja la cámara, Natalán! ¡Dame la cámara! ¡No me voy a morir! ¿Qué les pasa? Estás grabándolo, está grabando. Grábalo. No, no estoy grabando nada. ¡Salga, salga! ¿Por qué no? Porque eso no da visitas, dijeron. No da visitas, pendejo. ¿Qué quieres? ¿Ganar o no? En realidad no da visitas eso, ¿eh? Deja de empujarme. ¿Quieres matarme, güey? Tengo la cámara. Quiero pasar, quiero pasar. ¿Y ahora cómo paso yo por acá? ¡La asesina! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡La asesina! ¿No la ven? ¡No! ¿Cómo que no? Yo casi muero. ¿No la ven? ¡No! Wow, estoy loco. Dale la cámara a él, dale la cámara a él. ¿Para qué lo grabes? Si él lo vea, yo lo voy a grabar. A ver, grabala tú, grabala tú. Pero saquen a ese bicho de acá, ¿no? ¡Me caí! ¡Me caigo! ¡Voy! ¡Me salve, me salve, me salve! ¡Qué pendejo! ¿Cómo me empujaste, Natalán? Fuiste tuyo, te vi. ¡Aquí lo tengo, chanel! ¡Que lo tengo, lo tengo! ¡Ay! ¡Aquí lo tengo, chanel! Apeto el juego. No puedo creerlo. No puedo creerlo que haya petado ahí el juego. Está muy bueno ese video. Siempre los videos buenos se pierden. Algo, algo que me vieron hizo. Se acabó de decir. Sí, 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 sí. Escúchame, escúchame. Una toma graciosa. Yo estoy caminando y que eso me coge. ¡Ah! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Tiene un cuchillo! ¡Ah! ¡Qué verga esfuerzo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Compartan! ¡Compartan, mi gente! ¡Compartan! ¡Oh, Dios mío! Sí, el chile estuvo bueno, eh. Ojalá que así no suba las visitas. Va a ser buen video, yo lo sé. ¿Hola? ¿Qué pasó, chicos? No me la contéis otra luz media. ¡Hermano, no! ¡El servidor se pintó! ¡Ojalá otra vez! Gracias por ver el video.